Bueno, Esperanza, yo le quiero preguntar, ¿cómo está viendo usted a los políticos en televisión? Por ejemplo, el baile de Soraya, ¿qué le pareció? Me pareció fenomenal, la verdad es que no lo vi más que en fotografía, en la prensa. ¿Cree usted que los políticos deben de...? No puedo criticar el baile de los políticos porque yo misma bailé un chotis en ese mismo programa. Es verdad. Y también bailé en un programa de María Teresa Campos en Telecinco, o sea, como me gusta bailar y cantar, siempre que puedo lo hago. ¿Usted ha visto alguna vez, confiésennoslo, algún reality show? ¿Olivia? ¿Reality show? Pues seguro que habré visto alguno de refilón, no me acuerdo cuál. ¿De no dedicarse a la política alguna vez se animaría a participar en alguno? En un reality show, pues no sé. ¿Algo tipo Supervivientes, ahí a la isla o Gran Hermano? ¿Era una isla? Pues no sé qué le diga, un gran hermano. Es un poco pereza estar ahí encerrado, ¿no? Pero seguro que hay mucha gente que le divierte mucho. Hay un buen campo de golf, yo creo que vale la pena. No, pero estar encerrado, por eso a mí me gusta el aire libre. Y ya me va a permitir el atrevimiento, pero ¿un mujeres, hombres y viceversa? ¿Un programa de buscar parejas? Pues es que yo he encontrado una pareja estupenda que todavía no me ha abandonado y han pasado 41 años, o sea, que imagínese. Sí que he enamorado. No, no sé si he enamorado, pero de momento no me ha abandonado. ¿Quién cree usted que lo está haciendo mejor de cara a televisión? ¿Qué político es el que dice? Ya fuera de ideologías políticas, el que dice, mira, este me ha convencido en televisión, ha hecho un buen partido. Que haya estado bien en televisión. Que en televisión, que esté dando buena imagen, que la gente le está cogiendo cariño. Pues la verdad que no sabría decirle porque lo que veo en televisión son las series, que es lo que me divierte. Y ya por último, ¿vió usted el debate de Albert Visos Pablo en Salvados? No lo vi, pero me hablaron mucho de él y leí muchas de ellos. ¿Usted quién cree que lo va a no? En la radio, bueno, yo creo que arrasó Albert Rivera, la verdad. Según lo que yo escuché en la radio. Muchos besos y muchísimas gracias, Esperanza. Gracias.